Cien que comas de ti pero ya Dos casas, dos asenten, vuelte, ten dosas Ya se hace meses, cien que es faus de más de un día Báilame 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 Ella me guía, vamos a volar Nos miramos, no hay que hablar Sentimos la brisa del mar Bailando juntos sin parar Toda la noche bajo las estrellas Báilame, báilame Contigo vuelo más allá Pa' vivir a detallarte Páilame Páilame Báilame Tome Páilame Los ritmos nos llaman, el mundo gira Tus ojos brillan como el sol al despertar Latidos se sincronizan, todo empieza a vibrar Vamos donde el destino nos quiere llevar 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 Vamos donde el destino nos quiere llevar